Fue a través de este comunicado de prensa que la dirección del Liceo Camilo Enríquez de Temuco informó a la opinión pública la decisión tomada por la Superintendencia de Educación y el Mineduc. Las autoridades decidieron cerrar el año escolar para los cuartos años medio del emblemático establecimiento educacional. Como directora del Liceo ni tampoco mi equipo directivo se esperaba esta noticia, pedirles disculpas porque ellos no se lo merecen. Esto va a afectar obviamente a las nuevas generaciones que se puedan formar en el establecimiento siempre y cuando los apoderados así lo decidan. Una decisión sobre el presente y futuro de 472 estudiantes repartidos en 13 cursos. ¿La razón esgrimida por el Ministerio? Los planes y programas de estudio ya no se pueden cumplir a estas alturas del año, sobre todo cuando quedan pocos meses para que rindan la prueba de transición universitaria. Para el Sindicato de Trabajadores del Establecimiento se trata de la decisión más fácil. La tristeza por lo que hicieron con los chicos de cuarto medio. El Ministerio de Educación en este caso hizo lo más fácil. Lo más fácil, ¿por qué razón? Porque también el Ministerio pudo haber llamado a la corporación a la conversación entre ellos. Recuerden ustedes que es el Ministerio quien coloca el dinero, quien coloca la subvención escolar. Por lo tanto, se fueron por el camino más fácil. Desde la dirección entregaron tres alternativas para el término anticipado. Repetir las notas de las asignaturas de tercero medio que no se estén dictando. Promediar las notas de las asignaturas de primero a tercero medio. O dar evaluación en otro establecimiento educacional. Para la dirección del liceo, esto es el resultado de la prolongada huelga de los más de 60 profesores y asistentes. Mientras que para el sindicato, la medida responde a que las instituciones están fallando. Producto de no dar las clases como corresponden en el establecimiento educacional, se produce esta decisión que obviamente afecta a toda la comunidad camiliana. Aquí las instituciones han fallado y claramente han fallado. Llámese el Ministerio de Educación, llámese el Superintendencia. Aquí ellos argumentan que están limitados por la ley. No es tanto así. Desde el sindicato lamentan la situación que viven hoy los cuartos medios y llaman a destrabar pronto el conflicto por el futuro de los otros cursos del establecimiento. Nosotros no quisimos llegar a esto. Ojalá que piensen en qué va a pasar con los niños de séptimo a tercero medio. Qué va a ocurrir con ellos. Nosotros estamos dispuestos a volver el lunes a trabajar. Pero, pero, conversemos previamente. Tenemos todo el fin de semana para conversar y llegar a acuerdos. Es la corporación la que no quiere llegar a acuerdos. Por su parte, la directora del liceo realizó una petición directa al presidente del sindicato, Eugenio López. Pedirle que por favor, de alguna manera, entiendan que los más perjudicados en esta situación son principalmente los estudiantes que están matriculados en el liceo Camilo Enríquez. Desde el sindicato aseguraron que el Superintendente Nacional de Educación está evaluando encabezar una mediación extraordinaria a solicitud de ellos, mientras la situación de los séptimos a tercer año medio del liceo Camilo Enríquez se mantiene en la incertidumbre a una semana de haber comenzado el segundo semestre.